¡Ay, mía! ¡Qué sala más bonita, por favor! Estoy deseando que esta sala se llene de gente. Os voy a contar para quién está dirigido el servicio itinerario. Está dirigido para todo el mundo, para todas las edades, porque siempre hay un momento en la vida en la que es fundamental parar y pensar qué queremos hacer en nuestra vida. Principalmente tener una persona facilitadora, una persona que te ayuda, que está ahí y que tiene una visión de ti, una visión panorámica. Utilizar las plataformas como, por ejemplo, Classroom, Hangout, Meet, para comunicarnos con nuestra persona facilitadora. Lo más importante, estas plataformas han venido para quedarse, así que hay que ponerse a tope con el uso de las tech. ¿Tienes? Dos formas. Una, si ya eres socio o socia, pues a través de mi correo electrónico o por el teléfono de la asociación. Y la segunda, si estás interesado en formar parte de Adisli, entras en la página web www.adisli.org y rellenas el formulario y si no, pues puedes llamar también a la asociación.